Soy un loco mexicano, levanto mi bandera, mi hermano, como te vengo explicando todo lo que hago, lo vengo expresando Y es la pura neta, la neta, lo que canto no es por ser paleta, solamente digo lo que expreso Y todo lo que pienso, te crees muy verga, pues caile para mi cantón Aquí te espero afuera, si te quieres dar un topón, pues nos damos en la madre, cabrón, como no Mira como yo vengo con mi estilo, representando Tampico y Puerto Rico Mira como lo vengo haciendo, en Adin yo confío, porque cuando dices que confías en un camarada Por la espalda te apuñalan, que se vayan a la verga todos los que de mi hablaban, hablaban, tiraban pura mierda Pero es la neta, que a mi me...